El portugués Cristiano Ronaldo no se queda atrás porque trasciende esto otro que habría ya acordado con el Manchester City su traspaso, ahí jugaría nada menos que a las órdenes de Pep Guardiola, con él se enfrentó en determinado momento, bueno, pero se tratará del equipo antagónico, nada menos que del Manchester United, equipo con el que jugó de 2003-2009, fue campeón de la UEFA Champions League ahí, ahí se hizo futbolísticamente hablando, o se consolidó para que no se enojen sus seguidores, y desde luego es un trascendido del que habrá que esperar la confirmación o el descarte, aunque también lo que se dice es que los citizens ya lo dieron por concluido este rumor, veremos de todas formas el mercado nos está sorprendiendo a todos.